Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Gracias por estar con nosotros en esta noche de domingo 22 de abril del 2018. Vámonos inmediatamente que hay muchos temas interesantes que revelarle, que compartirle en esta noche. Saludo como siempre con mucho agrado a mi amigo Andrés Lagunas Morales. Gracias Javier, un placer saludar a toda la gente que nos está viendo para informarse correctamente en punto por punto para analizar lo que pasa en nuestro estado. Mira, vamos a abordar rápidamente el tema de la validez de los registros de los candidatos a diputados locales, tanto por la vía de la mayoría como por la vía de la representación, proporcionar los candidatos a presidentes municipales. Entonces, ¿qué le debemos decir? En primer lugar, que el término de los plazos, el viernes por la noche era el plazo para registrar candidatos, el 20, se ha cumplido, algunos partidos se han cumplido con la legalidad, otros no, otros sus conflictos internos les provocaron problemas que van a llevar a que las candidaturas formales se definan hasta que el Tribunal Electoral del Estado y quizás el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitan resolutivos. Es decir, ahorita hay una primera parte, Javier, donde ya hay algunos candidatos, otros que son y no son, pero ¿qué podemos decir de las ciudades más importantes para darle a la gente certeza en la información? Para empezar a decir que, bueno, como tú mencionabas, no hay nada para nadie, hay algunos personajes registrados la noche del viernes en una sesión maratónica del Consejo Estatal Electoral, se registraron algunos, otros no quedaron validados, pero como tú bien lo dices, esto no se acaba hasta que se acaba, porque habrán quedado validados por el INPEPAC, por el Consejo Municipal, por el Consejo Estatal, pero las personas que no quedaron registradas tienen salvaguardados sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos y podrán recurrir a los tribunales, en la primera instancia el de Morelos, como tú lo decías, y en última instancia el Judicial Federal Electoral para que finalmente, así es que todo esto, Andrés, sigue generando división en los partidos, malestar, desde luego retraso, incertidumbre. Es que es normal en cada proceso electoral, en los partidos se disputa el poder, y por lo mismo las batallas internas son fuertes, no son cualquier cosa. O sea, yo me recuerdo a Morena, por ejemplo, en el 2015, andaban buscando quién quisiera ser candidato, cualquier personaje, hombre o mujer, podía ser candidato con solo expresar su voluntad. Ahora se andan desgarrando las vestidores porque todos quieren ser. Decía hace unos días, Andrés Manuel, en un mitin, decía, todos ahora se quieren pasar a Morena porque saben que vamos a ganar, así lo decía él. Dice, pero se equivocan quienes vienen por un cargo, por una chamba, ¿no? Por una candidatura. Por una candidatura. Desde hace tiempo. Y se equivocan si piensan que van a venir con las mismas mañas. No lo decía en esos términos, pero lo entendimos así. Se equivocan si creen que van a venir de otros partidos con las mismas mañas aquí. Aquí no va a pasar lo mismo. Bueno, pues han llegado muchísimos de todos lados, del PRI, del PAN, del PRD, de muchos partidos, del Partido del Trabajo. Y pues no creo que solamente al llegar a Morena se hayan purificado, se hayan convertido, se hayan… Va a haber muchos problemas. Los problemas están en Cuernavaca por la candidatura a presidente municipal. El viernes todavía se aseguraba que ya se había tomado una decisión en la comisión de coalición donde están sentados Morena, el Encuentro Social y el PT y que ahí se había resuelto registrar a José Luis Gómez Borbolla como candidato a la presidencia municipal. Se registró, pero anteriormente se había registrado Christopher Bargagli, de la gente cercana del senador Rabin Salazar y que finalmente deciden que sea pues José Luis Gómez Borbolla, pero el INPEPAC revoca, no acepta su registro. El Consejo Municipal. Sí, claro, el Consejo Municipal del INPEPAC por no cumplir con algunos requisitos, lo revoca, no lo acepta y finalmente el que queda registrado es Bargagli. Mira, déjame decirle a la gente cómo va con exactitud la situación y cómo creo yo que se va a ir desarrollando. El candidato registrado, Cristian Bargagli, Christopher Bargagli, es un candidato registrado en primera instancia. El segundo candidato registrado por la coalición es José Luis Gómez Borbolla. El Consejo Municipal argumenta extemporaneidad y determina darle validez al registro de Christopher y no al de José Luis Gómez, además de que no acepta la planilla de regidores que se integró después. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a ir al Tribunal Electoral del Estado primero, si fuera necesario van a ir al Tribunal Federal, pero se va a cumplir el acuerdo político, Javier. El candidato va a ser en Cuernavaca José Luis Gómez, como en Cuautla avanzó también Jesús Corona en una serie de cambios que se hicieron allá en Cuautla también, Jesús Corona va a quedar como candidato. Otros candidatos que no tienen problemas, como son en Quutepec, Rafa Reyes, en Jojutla, Juan Ángel Flores, pues esos candidatos van a ser los que van a quedar desde mi criterio, aunque todavía en el caso de Cuernavaca viene el proceso jurídico. Bueno, mira, podrá quedar uno u otro. Lo que sí estoy seguro es que desde ya, desde hace tiempo, este proceso que estuvo pues viciado con irregularidades, con jaloneos, va a provocar, y lo digo pues de manera responsable, es una opinión muy personal, pero casi puedo asegurar que va a generar la derrota de esa coalición en Guernabaca. De por sí, en todas estas decisiones, ha estado ausente el Partido del Trabajo. De por sí, el Partido del Trabajo no ha dicho nada, se hizo a un lado en todo el proceso, y el Partido del Trabajo yo entiendo que está aparentemente en esta coalición de Juntos Haremos Historia, por un acuerdo nacional, pero no han roto públicamente por no lastimar la coalición nacional, la candidatura presidencial, pero de entrada no están aquí, de entrada están aquí, cerca de... En otro lado, su corazón está en otra parte. Casi cerca de Casa Barcenaal, donde estamos grabando, ahí está el PT, seguramente lo veremos en los hechos en Alianza, aquí en Plaza de Armas, en el Ejecutivo, y van ahí solo los partidos de Encuentro Social y Morena, pero divididos, peleados, porque los dos candidatos responden a intereses totalmente distintos. Y ese mismo riesgo se corre Andrés en la candidatura a gobernador. Cuauhtémoc Blanco creo que irá solo nuevamente con su popularidad nada más, porque la gente quedó lastimada en Morena desde que bajaron de la contienda al senador Rabin. Hay grupos que están sumándose, hay grupos que están yéndose a otro lado. A mí no me sorprende para nada, Javier, así es la política. Y en el caso de Morena... No nos sorprende, pero es una realidad que una gran parte de Morena no está trabajando en el proyecto de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco y Encuentro Social presuntamente están trabajando... Además Cuauhtémoc dice que no le importa. ...en una construcción de una nueva estructura que no da tiempo de construir. Una estructura no se construye de un día para otro, ni de una semana para otra. Se construye a través de meses y años y solamente irá con su popularidad Cuauhtémoc a la gubernatura. Ese es el riesgo que corre. A ver, antes de seguir con los temas que desahogó el Consejo Estatal Electoral, déjame rápidamente hacer un paréntesis para que vayamos a ver esta nota. ¿Qué es lo que pasó esta mañana de domingo? Por orden del Tribunal Electoral Federal, Morena tuvo que reponer su lista de candidatos a diputados plurinominales. Supuestamente no lo ha hecho en tiempo, pero Morena dice que sí lo está haciendo en tiempo. Esta mañana convocó a Asamblea, estamos viendo parte de la convocatoria. Vamos a ver qué pasó en la Asamblea para reponer la lista de candidatos a diputados pluris. Punto por punto. Por mandato del Tribunal Electoral, esta mañana se iba a realizar la sesión de la Asamblea del primer distrito electoral local de Morena, donde se harían las propuestas para integrar la planilla de candidatos a diputados plurinominales. Esto no ocurrió, sin embargo, las autoridades de Morena, las autoridades electorales, señalaron que cumplieron con el mandato que dio el Tribunal, pero no se pudo realizar porque hubo personas que destruyeron la papelería. Al no efectuarse el evento, asegura Gustavo Aguilar, quien vino de la Ciudad de México a organizar esta asamblea que no se da, pues eso no afecta la lista final de Morena de candidatos a diputados plurinominales. Se le va a informar al Tribunal que no se realizó y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Escuchemos la voz del responsable del proceso electoral a nivel nacional de parte de Morena. Punto por punto. Esta asamblea fue realizada por un mandato del Tribunal Electoral. De hecho, ya había habido un intento, no se realizó. Se realizaron todas las demás asambleas en el Estado. Se procedió a realizar una insaculación y, por lo tanto, esa insaculación, a menos que nosotros informaremos al Tribunal, no esté en nuestras manos decidir. Vinimos por un mandato del Tribunal. Morena se ajusta estrictamente a la legalidad. Hubo más de 900 asambleas en el país, de ellas cerca de 600 para diputados locales, y la única con problemas y con un mandato de reposición por parte del Tribunal es esta. Y finalmente no se realiza porque hubo quienes rompieron papelería y pidieron la relación de la asamblea. ¿Esto va a afectar la lista final de plurinominales? No, de ninguna manera, porque la lista se integra con la de aquellos compañeros que fueron propuestos en las asambleas que sí se realizaron. Punto por punto. Decíamos que esta sesión maratónica del Consejo Estatal Electoral ha tocado varios temas. Lo más relevante, Javier, fueron muchísimos temas que tocó el INPEPAC, pero lo más relevante es que, como órgano electoral responsable de la elección, decidió no registrar las planillas de candidatos a diputados plurinominales de dos partidos, del Partido Verde y el Partido del Trabajo. El Partido Verde, Javier, que siempre se pasa de vivo. La ley dice que tiene que registrar ocho fórmulas. Y el Verde dice, pues si va a entrar una, ¿para qué registro ocho? Llegó con una sola fórmula, sin cumplir la paridad, y lo mismo hizo el Partido del Trabajo, que le faltaron dos espacios. El viernes, por la noche, decidió el órgano electoral emplazar a los dos partidos a que repusieran su procedimiento, mandaran la lista correcta y completa de candidatos a diputados plurinominales, pero ¿qué cree? Ambos partidos se negaron. Pero tienen sus derechos salvaguardados. Vamos a escuchar al consejero electoral, Enrique Pérez Rodríguez, y vamos a ver en qué tono lo explica. Punto por punto. El Partido Verde y el Partido del Trabajo no se les registró candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. ¿Y por qué? El Partido Verde únicamente postuló dos candidatos, perdón, dos fórmulas, propietario y suplente. El Consejo también había determinado que fueran ocho. Entonces, se les requirió durante este tiempo, primero por 72 horas y luego por 24 horas a los partidos políticos, tanto al Verde como al PT, se les requirió para que llevaran las listas completas. El Partido Verde no llevó la lista completa, por alguna razón, y al Partido del Trabajo le faltaron dos. Entonces, no cumplieron los requisitos para poder, para que se les pueda registrar sus candidaturas. Es por ello que también comento, igual que en los demás, que tienen sus derechos salvaguardados. Es decir, pueden recurrir al Tribunal Estatal Electoral. Punto por punto. Vamos a ir a unos mensajes y enseguida regresamos. La Dirección de Salud Municipal de Temisco invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar riesgos en la salud en esta temporada. Evitar exponerse al sol, utilizar bloqueador, ropa fresca, sombreros, gorra y protégete los ojos. Evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol. Mantente hidratado. ¡Juntos por tu buen vivir! Llegó a Nissan Inagorri el amor. Ven y enamórate con nuestras promociones en este mes de febrero. Llévate un X-Trail 2018 con mensualidades desde $3,299 o un bono de $10,000 pesos. O estrena un Centra 2018 con un bono de hasta $12,300 pesos y sin comisión por apertura. Estrena ya en cualquier distribuidor Nissan Inagorri del estado de Morelos y vive el amor Nissan. El análisis informativo como a ti te gusta, punto por punto, punto por punto, lunes a viernes, 6 de la tarde, Javier Pineta, Andrés Lagunas, punto por punto, en Capital FM, punto por punto, el análisis como tiene que ser. En esta temporada de lluvias ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones. Atiende las recomendaciones de protección civil y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Punto por punto, periodismo plural y oportuno. Estamos invitando a los diferentes candidatos a cargos de elección popular a que nos acompañen para que platiquen aquí ante usted sus propuestas, sus ideas, su forma de ver el México de los próximos años en el corto, mediano y largo plazo. Le agradezco mucho a Alejandra Pani, que es la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional en esta coalición con el Encuentro Social y el PT, candidata a diputada federal por el segundo distrito electoral con cabecera en Jutepec. Alejandra, gracias por estar con nosotros aquí. Muy buenos días, Andrés, gracias por invitarnos y aquí vamos a estar contigo siempre y cuando nos invites y para el público. Un saludo cordial. Muchas gracias. Alejandra Pani es abogada. Contador público. Eres contador público. ¿Dónde te has desarrollado? ¿Dónde te formaste? ¿De dónde eres, Alejandra? Primero para que la gente nos vaya bien. Yo soy de Guerrero, tengo 50 años viviendo aquí en el estado de Morelos. Quiero comentarte que soy de profesión contador público. Tengo una familia de nueve hermanos, once con mi papá que todavía viven, gracias a Dios. Y yo he vivido toda la problemática. Te conocimos en Jutepec, trabajando en el servicio público de Jutepec. En el servicio público, así es. A eso iba. Soy contador público, fui oficial mayor ahí en el municipio de Jutepec. Anteriormente fui contralora. He estado trabajando con el licenciado Andrés Manuel desde hace 12 años directamente. Desde el 2006 me incorporé a su trabajo, lo conocí y estoy totalmente de acuerdo en todas sus propuestas que él tiene. He ayudado a formar toda la estructura aquí en Morelos. Primeramente en el 2000 fui su coordinadora, en el 2009 otra vez, en el 2012, en el 2015. Y en el 2015, siendo yo oficial mayor en el municipio de Jutepec, renuncio precisamente para incorporarme totalmente a la estructura. A formar el partido. A formar el partido, así es. Era una tarea muy difícil. Sí, sí. Entonces, primeramente, tú debes saber que necesitábamos el 3% nada más para poder que esto fuera partido. Gracias a Dios, logramos el 8% como de inicio en esas fechas. Y renuncié precisamente a eso para que yo pudiera tener todo el tiempo para poder estar aquí al 100%. Estos tres municipios que me corresponden ahora y que en lo cual el partido me ha dado la gran oportunidad de ser candidata, los he recorrido durante estos 12 años. Los conozco muy bien, conozco su problemática, sé de lo que adolece cada vecino. No porque ahorita soy candidata, sino porque, pues como he tratado de formar el partido de Morena, pues hemos llevado las propuestas del licenciado Andrés Manuel a cada colonia, a cada comunidad. Y en lo cual, pues estoy muy contenta, ¿no? Aquí hay que destacar que ustedes, los candidatos a diputados federales, tendrán una tarea muy importante como es abrir el debate, presentarle a la población, a los electores, las propuestas que están haciendo los otros partidos, las que hacen ustedes. Y en particular, ustedes tendrán que destacar por qué, por qué las propuestas que está proponiendo López Obrador, ustedes las están respaldando. Mira, primeramente yo creo que todos sabemos, las principales, el legislador tiene dos funciones. Una es legislar y la otra es aprobar los proyectos de presupuestos para que bajen a los municipios. Creo que son las dos más importantes. ¿Y por qué tenemos que estar con el proyecto del licenciado Andrés Manuel? Yo creo que todos conocemos ya el aumento de la gasolina, o sea, la reforma energética. Tenemos que hacer todo lo posible para que el licenciado Andrés Manuel logre ese cambio. Claro, con el apoyo de la ciudadanía, se les va a consultar sobre si las reformas, tanto educativa como laboral, como energética, si están de acuerdo o no, y ver los mecanismos para que se lleven a cabo. Entonces, nada más hablando de la de gasolina, pues yo creo que a todos nos afecta. No nada más a los taxistas, a los transportistas. Yo me he reunido con todos los transportes de aquí, al menos de esa área que a mí me corresponde, y me están proponiendo varios proyectos para que yo los impulse, como bajar fondos verdes, como la modernización del transporte. Entonces, tocamos el tema del morebus, tocamos un tema muy importante que yo lo voy a impulsar totalmente, que es generar biodiesel en la zona surponiente, porque también coordiné toda esa zona sur, en el cual los campesinos, si tenemos ahí el ingenio, pudiéramos generar el biodiesel, y con eso ayudar al transporte a que ya no utilicen la gasolina. ¿Qué respondes tú a las otras fuerzas políticas que dicen que el proyecto de López Obrador y de Morena, concretamente, es un retroceso para el país? Yo creo que eso ya nadie se lo cree, de verdad, con todo respeto. Mira, yo he caminado con la gente y, bueno, se ríen cuando dicen eso. Yo creo que ahorita todos sabemos en qué situación estamos, en crisis de inseguridad, desempleo, salud. Entonces, analiza las propuestas del licenciado Andrés Manuel, ya gobernó la Ciudad de México. Vimos cómo sus propuestas fueron adelante. Entonces, nada más lo de adultos mayores. Primeramente, ellos comentaron que estaba loco, que cómo era posible que iba a ser. Después termina y el gobierno federal toma esa propuesta a nivel nacional. Ahora viene con otra propuesta todavía mejor para ellos. ¿Cuál va a ser? Aumentarles a lo doble. Yo creo que los adultos mayores merecen todo nuestro respeto. Y yo creo que sí, definitivamente, ese programa que ya está funcionando en la Ciudad de México. Es que, perdón, te interrumpo porque tú eres contador público. Sí. Y podrías dar una explicación. Porque una de las críticas que más se ha hecho últimamente a estas propuestas del Movimiento de Regeneración Nacional, la coalición con el PES y el PT, es de dónde va a salir tanto dinero, cómo hacerle. Y es ahí donde se descalifica la propuesta de generar recursos para programas sociales como adultos mayores, madres solteras, entre otros. Jóvenes. ¿Cómo? ¿Cómo? Si el dinero no se inventa por medio. Claro, claro. Mira, yo nomás te voy a decir dos puntos que el licenciado Andrés Manuel tiene como prioridad. Es el combate a la corrupción y la inseguridad. Y en el combate de la corrupción hace cuatro o cinco días, salió en el periódico, no lo estoy inventando yo, que la Comisión de Transparencia de los Diputados Federales dio a conocer una cifra de 200 mil millones de pesos que se da en corrupción. Eso no lo estamos diciendo, Morena. Lo está diciendo la Comisión de Transparencia. Ahí, ese punto, nosotros, el estudio que tenemos es de 500 mil millones de pesos. Con eso tienes más que suficientes para ese proyecto que tenemos de todo lo que tú estás nombrando. Pero vámonos a otros puntos, no nada más a eso. Digo, ese es el punto medular ahí. Nada más a los presidentes su apoyo que se les da mensual, que son cinco millones. Nada más de cinco a la cuenta cuánto es al año. O sea, dinero hay en México. México no es pobre. Y creo que eso todo mundo lo sabe. Que hemos caído en una crisis terrible, sí es cierto. Pero si tú te pones a analizar el de la corrupción, son miles y miles de millones que se van por ahí. Entonces, desde ahí se va a hacer un análisis de esos proyectos. Pero además, déjame decirte otra cosa. Vamos a tener un gobierno totalmente austero. Y desde ahí también vamos a hacer muchos ahorros. ¿Cómo le está yendo a Alejandra Pani, ahora en su calidad de candidata a la Diputación Federal, en este encuentro cara a cara con la gente? No sé cómo se ha desarrollado tu campaña, porque la forma de hacer política se ha venido cambiando, en algunos aspectos para bien, otros para mal. Pero en el tema de la fiscalización, que cada vez es más exigente con los candidatos, los obliga a recorrer más las colonias, las comunidades. ¿Cómo te está recibiendo la gente en Jutepec, en Zapata, en Temisco, que son los tres municipios del Distrito 2? Fíjate que estoy muy contenta, muy sorprendida, la verdad, porque he caminado, hace unos días estuve en Zapata, y en zonas que a mí me decían que eran totalmente, que no estaban de acuerdo con el proyecto de Andrés Manuel, caminamos y de cada 10 personas, quizás una no te decía que no, simplemente se quedaba callada. La demás gente te recibe con un calor, con una esperanza de que esto cambie. Estoy sorprendida, ayer estuve en la Miguel Hidalgo, en Xochitlpec, he estado en Alpuyaca, y donde sea que camines es lo mismo. Así sean jóvenes, amas de casa, empresarios, transportistas, en el sector que camines. El apoyo es total, me siento muy contenta, la verdad, muy comprometida de que podamos hacer muy buen trabajo. Mi propuesta es, no tan solo avalar todos estos proyectos que el licenciado Andrés Manuel trae, que yo te pudiera contar varios, pero mi propuesta directa hacia la Odeña es que, terminando el primero de julio las elecciones, y primeramente Dios nos favorezca el voto, voy a regresar, y que los proyectos no tan solo salgan de los presidentes municipales, ni del gobernador, sino que también vengan de boca de ellos, para que yo sea la voz. Ir a las comunidades y ver qué está pasando. Yo realmente sé a la voz del pueblo en el Congreso. Ese es mi compromiso principal. Quiero conocer directamente. Ayer, estando en la colonia, me hicieron una propuesta que yo no la tenía contemplado. Estuve en la Miguel Hidalgo de Xochitlpec, y ¿sabes qué me comentaron? Había mucha gente de la tercera edad que quería platicar conmigo, y yo pensé, pues quieren saber del programa, ¿no? Me imaginé. No, ellos pedían de que la gente de la tercera edad, que todavía está en las posibilidades de trabajar, se les brinde la posibilidad de trabajar a esa gente. Tú sabes que ahora, después de una edad, ya no te dan trabajo. Te preguntan, ¿sabes qué edad tienes? Y mucho menos si va de 60 años, 70 años. Desde luego están cerradas las puertas. ¿Generar programas, proyectos productivos? ¿Lo están pensando entonces? Sí, para ellos también. Entonces, ya lo anotamos, lo estamos analizando, y ese es en el caminar, ¿no? Otro tema muy importante que me he encontrado es que la mayoría te pide que se mejoren los centros de salud. Entonces, desde el Congreso yo voy a ver que el presupuesto que llegue a Morelos sea mayor. Ahorita, actualmente, normalmente se llega al 5% del presupuesto nacional. En los demás países tenemos un 9%. El año pasado le quitaron todavía un punto más. ¿Y sabes a dónde se fue? A la presidencia, ¿sí? De la República a las campañas de publicidad que tiene el presidente. Entonces, la salud ahora tiene un 4% y de ese 4%, el 90% se va al Seguro Social en nómina. ¿Qué le queda a la ciudadanía? Prácticamente nada. Entonces, nosotros no tan solo vamos a impulsar los proyectos de salud, los centros, sino estoy viendo la posibilidad de que se construya un hospital general en el segundo distrito, porque hay 8 en el estado de Morelos, pero en el segundo distrito no hay ninguno. Pues, ¿te parece? Otro día seguimos conversando de estos temas más ampliamente. Por lo pronto, pues, era una primera invitación para presentarnos, para que la conozca la gente del público, de punto por punto. Mucha gente te conoce en Xutepec, mucha gente en Zapata, en Xochitlpec. Pero bueno, hoy yo esta entrevista la hice más que nada a manera de presentación con aquellos que quizás no te conocieran y que quisieran escuchar cómo plantearías un trabajo desde la Cámara de Diputados. Por lo pronto, gracias, Alejandra Pani, contador público, muy amable. Te agradezco mucho. Aquí estamos para servirte. Y gracias. Vámonos a mensajes y regresamos. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia. Reservaciones al triple 7 313-8383. Tarifa preferencial a compañías. El análisis informativo como a ti te gusta. Punto por punto. Punto por punto. Lunes a viernes. Seis de la tarde. Javier Pineta. Andrés Lagunas. Punto por punto. En Capital FM. Punto por punto. Capital FM. El análisis como tiene que ser. Hostería Las Quintas en Tola Oat en México. Hostería Las Quintas y le han en Juan Marbello, México. Hostería Las Quintas. It's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente. Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market. Un paseo gastronómico. Las Quintas. Un lugar. Con magia. Las Quintas. Las Quintas.com.mx Evitar exponerse al sol. Utilizar bloqueador, ropa fresca, sombreros, gorra y protégete los ojos. Evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol. Mantente hidratado. Juntos por tu buen vivir. Voy a morir, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a morir, voy a morar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a morir, voy a morir, vivir, la, 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 la. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto recibir en este espacio de la entrevista a Jorge Luis García Ocampo, mejor conocido como Chaparro allá en el municipio de Zapata. Será candidato independiente a diputado local por ese octavo distrito que comprende los municipios de Xochitlpec y Emiliano Zapata. Aquí le damos la bienvenida punto por punto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Javier? Buen día. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Pues una nueva experiencia, una nueva aventura en esta figura nueva que permite la ley de ser candidato independiente. Pocos lograron la meta y los requisitos que impuso el INPEPAC y Jorge Luis está ya listo para aparecer en las boletas y para participar en la contienda. ¿Qué te motivó, Jorge Luis, a participar como diputado local? Así es. Pues antes que nada, Javier, agradecer el espacio, la invitación. Fíjate que a lo largo de mi vida pues he tenido varios obstáculos y varias experiencias pues no muy gratas, ¿no? Vengo de una familia muy humilde y he venido con la constancia del trabajo saliendo adelante, ¿no? Uno de los principales motivos que comentas que me motivó fue que a los 17 años tuve que emigrar por falta de oportunidad a Estados Unidos y pues ver la realidad de un país distinto al que estamos y ver que las cosas pueden ser posibles, ¿no? Fuiste a trabajar como indocumentado a los Estados Unidos. Así es, así es. Así estuve allá. Una realidad muy dura. Muy dura y muy difícil, ¿no? Y te das cuenta de que puedes vivir en un país y que las cosas pueden cambiar siempre y cuando pues nuestros gobernantes hagan bien su trabajo, ¿no? Entonces, pues parte de ello fue la motivación. Regresaron a nuestro país y empecé a hacer labor social dentro de lo que me corresponde, dentro de mis posibilidades y pues se abre esta figura independiente como bien lo mencionas, una figura nueva, una aventura nueva y pues decidimos aventurarnos y decidimos participar. Este, pocos, como bien lo mencionas, son los que solamente logramos el umbral de firmas. Sí. Es un reto bastante difícil, pero afortunadamente los ciudadanos que nos conocen en Xochitlpec y en Emiliano Zapata pues confían en nosotros porque nos conocen, saben de nuestra trayectoria y pues ahí los resultados, ¿no? Que soy este... Fui el aspirante con más firmas, con más apoyo ciudadanos de todo el estado de Morelos quien más apoyo recibió, ahora sí que quien encabezó la lista de aspirantes a diputados y pues por eso que ahorita pues prácticamente ya estamos en la... en la boleta electoral. Muy bien, bueno, pues la realidad de los Estados Unidos y de México muy distinta y cuando uno va allá cumple la ley, se porta uno bien y cuando viene uno a México no la respeta, tira uno basura, es totalmente distinto, sabiendo que se pueden hacer las cosas bien en México también con conciencia pero con la participación de todos. Así es, así es Javier, efectivamente, parte de todo esto es este... pues que nuestras mismas autoridades pongan el ejemplo, ¿no? Y nos den los medios y los mecanismos, ¿no? O sea, tú vas allá, caminas una cuadra, dos cuadras y te encuentras con botes de basura por todos lados. Sí. Aquí pues en Morelos, en cualquier municipio del que me hables, te ponen botecitos de basura pero nada más en las explanadas y en los parques, en las calles pues no tienes nada. Nuestros servicios de recolección de basura pues este... en muchos municipios pagas para tirar tu basura, ¿no? Así es. Entonces son diferencias que tienen este... pues otras culturas, ¿no? Claro. Y allá respetas porque también los gobiernos te dan esas herramientas. Claro, Chaparro, ¿de dónde surges? Es decir, emigras a los 17 años pero antes, dices, vienes de una familia humilde dedicada a qué? Después de llegar de Estados Unidos y reincorporarte a la actividad productiva en el estado de Morelos, ¿a qué te dedicas? Fíjate que desde que regresé de Estados Unidos, bueno, mi madre siempre nos sacó adelante y muy orgullosamente lo digo que vendiendo pollo, ¿no? En una esquina vendía pollo. Cuando regreso a Estados Unidos pongo ahí un pequeño negocio de autolavado y me compro unos taxis y me dedico al servicio público y ahí empiezo a participar activamente en la política. se me da la oportunidad a los 22 años de edad de ser regidor en el ayuntamiento de Emiliano Zapata del 2009 al 2012. A veces las cosas pues no salen como tú planeas, como tú deseas y pues siendo regidor y solo contra el cabildo pues a veces es diferente y es difícil. Pero sí, siempre del lado de la sociedad, siempre del lado de la gente, siempre del lado de la labor social y pues de ahí vamos pues vamos teniendo mayor credibilidad con la misma sociedad al ver el trabajo que tú estás realizando que cada esfuerzo que haces es en favor y es en pro del municipio y pues de ahí vamos caminando cada vez más haciendo gestorías, trabajé en el Senado de la República también y pues eso nos va dando un panorama más más amplio de lo que se puede hacer y dónde tocar puertas también para bajar recursos. Jorge Luis bueno si las cosas se dan si los electores van y votan podrías llegar al Congreso del Estado el próximo primero de septiembre hay que cambiar la realidad del Congreso del Estado un Congreso que cada legislatura viene disminuyendo la confianza la credibilidad ciudadana y hay que llegar pues a un cargo de diputado local con dignidad a representar bien a la ciudadanía y no a los partidos o a los intereses del grupo así es mira siempre algo que comentamos nosotros con la sociedad la diferencia de cuando haces un mal gobierno o el por qué hacer un mal gobierno el tema es simple porque cuando llegas al puesto primero tienes que pagar tus compromisos con quien te puso ahí es decir con ese dedazo con ese compadre con ese padrino que traes atrás hay que pagar el compromiso con ellos y al último es la sociedad pero quien te hace ganar quien es tu patrón pues es el pueblo la diferencia de los independientes es eso que nosotros no traemos ningún compromiso con ningún padrino con ningún dedazo detrás de nosotros entonces hay que cambiar esa realidad como bien lo comentas hay que trabajar de veras con la sociedad pero de la mano con la sociedad hoy afortunadamente el pueblo lo está entendiendo que el origen de la corrupción y el origen de todo eso viene desde los mismos partidos políticos y pues primero se arreglan ellos y ya después si hay sobras si hay migajas se las dejan al pueblo y si es que las hay porque ese es el tema que siempre pasa lo mismo y al término de la administración como acaba de suceder con nuestros colegas diputados pues tienen que pedir perdón por los errores cometidos en su administración y a veces ni perdón piden se van y a veces ni perdón decía Manuel Martínez cuando iba a ser candidato a presidente municipal váyanse con las alforjas llenas pero ya váyanse y Jorge Luis una pregunta y personal y discúlpame que te haga esta pregunta y aquí al aire pero ¿tuviste algún accidente? vienes en muletas así es así es tuve un accidente automovilístico se me volvió la puerta de un vehículo y me caí y tuve una fractura de peroné voy a la mitad fíjate que toda la campaña voy a tener que andar en muletas porque me tuvieron que operar me pusieron una placa y cinco tornillos eso no va a ser obstáculo para que caminas y recorras por supuesto que no no va a ser obstáculo y no lo es y desde ahorita seguimos recorriendo seguimos recorriendo familias visitando amigos dándoles a conocer nuestro proyecto ahorita en este proceso de intercampaña somos muy respetuosos de la ley pero sin embargo pues nos estamos organizando en este tema interno a eso te iba te iba a preguntar que precisamente tú estás listo para el 14 de mayo arrancar tu campaña independientemente que sean muletas sea caballo sean coches sea como sea tú estás preparado sea como sea Javier a partir del primer minuto del 14 de mayo vamos a hacerle saber a los ciudadanos que hay una opción ciudadana una opción nueva y una opción de verdad distinta que va a estar del lado de ellos pues vamos a estar listos y vamos a estar pendientes para arrancando este día 14 de mayo verte tu trayecto tu recorrido por estos dos municipios este distrito y ver como la gente va recibiendo esta propuesta independiente claro que sí Javier de verdad que la propuesta ya a partir del 14 cuando las demos créeme que ningún 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 candidato va a tener mejores propuestas que las de tu servidor y por supuesto llevarlas a cabo Jorge Luis gracias por estar con nosotros en Punto por Punto gracias a ti Javier gracias a ustedes por este espacio ahí estaremos muy pendientes muchas gracias de tu recorrido Jorge Luis García Ocampo Chaparro candidato independiente a diputado local por el octavo distrito vamos a los mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos la dirección de salud municipal de Temisco invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar riesgos en la salud en esta temporada evitar exponerse al sol utilizar bloqueador ropa fresca sombreros gorra y protégete los ojos evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol mantente hidratado juntos por tu buen vivir llegó a Nissan Inagorri el amor ven y enamórate con nuestras promociones en este mes de febrero llévate un X-Trail 2018 con mensualidades desde 3.299 o un bono de 10.000 pesos o estrena un Centra 2018 con un bono de hasta 12.300 pesos y sin comisión por apertura estrena ya en cualquier distribuidor Nissan Inagorri del estado de Morelos y vive el amor Nissan Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones amplios jardines alberca climatizada permítanos atenderlo para disfrutar con la familia convivir con los amigos estadía laboral o simplemente descansar Hotel María Julia reservaciones al 777-313-8383 tarifa preferencial a compañías Hostería Las Quintas un lugar genial en México Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello, México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx Punto por punto Periodismo plural y oportuno Les doy la bienvenida al secretario general de la CNOP del PRI en nuestro estado de Morelos Víctor Hugo Manso Godínez doctor bienvenido ¿Qué tal Andrés? Buen día Gracias por estar con nosotros este domingo a unas horas previas de que venga el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa y también unas horas después de que prácticamente el órgano electoral local pues ha estado calificando los procesos internos de los partidos revisando validando candidaturas y el PRI creo que no tuvo problemas No, afortunadamente no hubo ningún incidente en ese sentido los candidatos y candidatas estamos listos para iniciar el proceso como lo marca el órgano electoral ¿Cuidaron la paridad? ¿Horizontal? ¿Vertical? De todas formas No sé cómo le llama el INPEPAC Ahora hay mucho este esto no se había vivido anteriormente entonces hay mucha confusión en ese sentido pero el PRI como siempre este cumplió con todos los requisitos que marca el INPEPAC Víctor Hugo preguntarte esta semana particularmente digo no tuvieron problemas con el órgano electoral pero si y de manera interna las inconformidades que se estuvieron conteniendo por las designaciones de candidatos o más bien por los que no alcanzaron una candidatura que finalmente se fueron no fueron muchos pero si allá en Cuautla Ricardo Arizmendi que era el candidato del PRI inicialmente a la alcaldía de Cuautla finalmente lo baja el partido no es candidato y se va al PRD el caso de un exdiputado Delfino Toledano que no es de tu sector del sector popular sino del sector campesino así es que también dice adiós ahí se ven pues la verdad que yo los son ingratos porque el partido les dio la oportunidad en su momento pero bueno son decisiones que yo respeto no las comparto pero hay que ver para adelante yo creo que esas decisiones que tomaron estos compañeros pues bueno allá allá ellos nosotros nos ocupa el trabajo la propuesta buscar la confianza de la gente y creo que en eso debemos de entretenernos y ocuparnos en el trabajo para fortalecer a nuestro partido las propuestas de nuestros candidatos desde que me estoy acordando en 2012 si hubo quejas del sector popular concretamente de Víctor Hugo Manso y otros militantes que han formado parte de este sector Víctor porque no fueron tomados en cuenta en 2012 y todavía en 2015 fueron muy sacrificados en cuanto a candidaturas sin embargo ustedes se quejaron más no se fueron del partido y estoy haciendo estoy recopilando pues estos datos porque hoy digo bueno Víctor Hugo Manso es candidato a diputado local por el segundo distrito quizás eso lo tiene inconforme pero también me decía bueno también en el pasado no se les dio candidatura si se quedaron claro y fueron hace tres años y hace seis y hace nueve y la verdad que cuando tiene uno convicción estamos trabajando y fortaleciendo al partido como tú bien dices en años anteriores no se nos dio la oportunidad pero seguimos trabajando en nuestro partido creo que ese es el compromiso que los periodistas que trabajamos por convicción y no por conveniencia estamos aquí trabajando ahora las cosas se decidieron y no porque yo sea el candidato sino por varias y varios compañeros del sector que son candidatos a diputados a regidores estamos trabajando pero pongo el ejemplo porque bueno quienes son candidatos se les dan todas las cosas pues fácil no pues se fueron los que no se les dieron pero si efectivamente me acordé que a ustedes también en ocasiones pasadas les han dicho no hay candidatura y seguimos así es caso Andrés González por ejemplo que se fue del PRI se fue al PRD en Cuautla ya había sido diputado local estuvo delegado todavía en el gobierno federal emanado del PRI y ahí si es donde dices tú bueno pues no tiene mucha excusa para irse porque pues le han dado pues si no a manos llenas si le han dado lo suficiente y se fue a Cuautla con el PRD dicen que va a ser diputado local pero bueno en el PRD incluso sacrificaron a un PRDista como Enrique Lafitte no sé qué vaya a pasar ahí lo vamos a ver en estos días pero para mí Enrique Lafitte traía mucho más camino recorrido en fin Víctor Hugo Manso el caso es que el PRI cómo está afrontando esta situación que se da en todos los partidos las fracturas Sí, yo creo que esto pues bueno como te decía no comparto la decisión que tomaron estos compañeros pero hay que ver hacia adelante creo que no nos debe de tener ni ocupar esas decisiones de estos compañeros que actuaron por conveniencia y no por convicción hay que seguir trabajando tenemos buenas y buenos candidatos para los diferentes cargos en el partido y tenemos que buscar la confianza la confianza en la gente que finalmente son los que nos van a dar ese compromiso el primero de julio El día pasado estuvo aquí el candidato presidencial José Antonio Mit mañana viene el presidente del partido Enrique Ochoa Efectivamente terminando esta entrevista voy para una reunión que tenemos en el partido porque efectivamente el día de mañana nos visita el presidente Enrique Ochoa y pues bueno yo creo que estamos ya preparándonos o más bien viene a a revisar lo que hemos estado haciendo y cómo vamos en el proceso que estamos ocupados en él y viene a dar una o a revisar lo que se está haciendo y creo que la visita del presidente nos viene a impulsar a motivar y a darnos un respaldo de lo que estamos haciendo ¿Cómo sienten ustedes el escenario para su partido tomando en cuenta que pues se van a cumplir ya 20 años de que están fuera del gobierno del estado a nivel municipal también en varios lugares van a tratar de regresar como opción en la presidencia municipal diputaciones locales el escenario ¿qué les dice la gente en esta situación de cara al 1 de julio? Bueno mira en esa alternancia que hemos tenido aquí en el estado ya gobernó el PRI ya gobernó el PRAN el PRD y pues bueno ya la gente sabe la forma de gobernar de cada uno de los partidos yo creo que ahorita tenemos muy buenos candidatos con experiencia y yo creo que la gente va a tomar una buena decisión sentimos un ambiente favorable y pues bueno esto no nos debe al contrario nos debe motivar a que sigamos trabajando y buscar la confianza y con toda seguridad el compromiso de la gente Víctor Hugo Manso Godínez hoy nos visitó en su calidad de secretario general de la CNOP del PRI pero insisto también es candidato a diputado local por el segundo distrito de Cuernavaca ya en otra ocasión platicamos de temas electorales que la campaña va a arrancar mayo 14 de mayo el 14 de mayo arranca la campaña local a fines de este mes la campaña a gobierno del estado gracias por estar con nosotros muchas gracias vámonos a los mensajes y regresamos en esta temporada de lluvias ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata no tires basura ni desperdicios en barrancas ríos o alcantarillas evitemos encharcamientos e inundaciones atiende las recomendaciones de protección civil y ten a la mano los números de emergencia cuidar nuestro municipio es protegerte llegó a Nissan Inagorri el amor ven y enamórate con nuestras promociones en este mes de febrero llévate un X-Trail 2018 con mensualidades desde 3,299 o un bono de 10,000 pesos o estrena un Centra 2018 con un bono de hasta 12,300 pesos y sin comisión por apertura estrena ya en cualquier distribuidor Nissan Inagorri del estado de Morelos y vive el amor Nissan Voy a bailar vivir, vivir la, 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 la Voy a reír voy a gozar vivir, vivir la, 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 la Eso 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 El análisis informativo como a ti te gusta punto por punto punto por punto lunes a viernes seis de la tarde Javier Pineta Andrés Lagunas punto por punto en Capital FM punto por punto Capital FM El análisis como tiene que ser Hostería Las Quintas Un lugar en México Hostería Las Quintas El análisis más bello México Hostería Las Quintas Es un lugar maravilloso en México Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas Tú puedes hacerlo en cualquier momento Desayuno semanal Comidas y cenas Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market Un paseo gastronómico Las Quintas Un lugar Con magia Las Quintas punto com punto MX La Dirección de Salud Municipal de Temisco invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones a fin de evitar riesgos en la salud en esta temporada evitar exponerse al sol utilizar bloqueador ropa fresca sombreros gorra y protégete los ojos evita permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos del sol mantente hidratado Juntos por tu buen vivir Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones amplios jardines alberca climatizada permítanos atenderlo para disfrutar con la familia convivir con los amigos estadía laboral o simplemente descansar Hotel María Julia reservaciones al triple siete tres trece ochenta y ochenta y tres tarifa preferencial a compañías punto por punto periodismo plural y oportuno vamos a ver la información más importante que ha ocurrido en la región sur en voz de nuestra compañera Claudia Marino punto por punto sindicalizados de la sección setenta y dos del ingenio Emiliano Zapata señalan que intereses de las dos asociaciones cañeras CNC y CNPR provocan que dejen de molerse veinticinco mil toneladas de caña que se producen en este lugar durante la zafra Pedro Zabaleta ex dirigente sindical manifestó que este tema lo llevarán a nivel nacional y seguramente tocarán intereses de quienes hoy se oponen a que una tercera organización cañera muela la vara dulce en esta zona de abasto y por ende pueda haber un bono de productividad para los obreros hoy vemos con tristeza que por la por los acuerdos de dos organizaciones llámese CNC y CNPR han cerrado las puertas a que esta tercera organización aún cumpliendo con las cuestiones legales para poder ser abastecedora de caña de la vara dulce no le permitan el acceso al ingenio Milano Zapata esto como problema nos trae que la caña se tenga que ir al ingenio de Casasano en que nos repercute en que nos pega a nosotros los trabajadores del ingenio Milano Zapata en que el día de hoy se están yendo veinticinco mil toneladas de caña de las cuales nos está pegando con cerca de sesenta millones de pesos vecinos del casco de la hacienda de Zacatepec piden autoridades municipales revisar las instalaciones de este sitio histórico patrimonio cultural ya que hay una barda que pone en riesgo a más de diez familias que viven alrededor de este lugar y hasta la fecha ni el Instituto Nacional de Antropología ni el Ayuntamiento de Zacatepec han hecho nada para restaurar este sitio recurrido. Ya se solicitó a Lina, ya se le llevó un documento, no solamente una vez, ya van varias veces que se le lleva aquí al Ayuntamiento de Zacatepec y hubo unos compañeros que se fueron a hasta Cuernavaca, pero no hemos recibido respuesta. ¿Y el municipio qué les dice? Ellos supuestamente nos dicen que están esperando una resolución de Lina, de parte de Lina, y que ya ellos teniendo un documento que los respalde, que nos ayudaran, nos van a ayudar a tirar las ¿Cuántas familias corren riesgo aquí? Pues somos como diez o más, porque no solamente es de este lado, es también. Empresarios de la zona sur califican como un hecho injusto y sinvergüenza de parte de las autoridades de caminos y puentes federales el que se vuelva a cobrar la caseta al Puyéca Jojutla a partir del pasado viernes 12 de abril. Piden la intervención de los diputados locales para que las autoridades de estas instituciones públicas sean sensibles a la situación de crisis que se vive en la región sur. La verdad es que qué poca vergüenza tiene Capufe atreverse a cobrar por un tramo que está en pésimas condiciones. Debería de pagarnos a nosotros por los daños de la suspensión y a las llantas por el estado que guarda esa cinta asfáltica, sobre todo de Puyéca a Cuernavaca. También de allá para acá, pero es peor. Prácticamente desde que entras en Puyéca empieza lo sinuoso del pavimento que ya está muy desgastado y tiene muchos desparejos en el pavimento. Y yo pensé que, bueno, no estaban cobrando porque estaban conscientes del mal servicio que están dando en ese tramo carretero. Pero si ahora me dices que lo están cobrando de verdad, se necesita tener poca vergüenza para poder cobrar eso. A siete meses del sismo, damnificados del estado siguen sin tener una respuesta favorable a su situación en relación al estatus de su vivienda y a los recursos que no han podido disponer, aun cuando la secretaria del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, asegura que el dinero ya está depositado y que el tema de estatus ya no será posible agregar a nadie más. Mientras tanto, empresarios señalan que el avance de la reconstrucción en Jojutla va, si acaso, en un 30%. Están pendientes de que nos entreguen el completo de las 155 personas que serán beneficiadas con el programa de FUNAPO. Hasta ahorita tenemos, sí, únicamente lo que tiene que ver con el municipio de Jojutla. Entonces nos falta ese faltante para que tengamos los 159 nombres de las personas que serían beneficiadas. También le planteamos a la delegada que qué pasa con las tarjetas que aún no han sido recogidas en Bansefi por parte de los beneficiarios. Digo, todavía son mínimas, pero todavía tenemos gente que aún no han pasado a recoger sus tarjetas. Más de 50 millones de pesos que aportaron empresarios del país para damnificados serán invertidos para la construcción de viviendas en Jojutla, subsidiando más del 70% del costo de una casa. La Asociación Civil Jojutla sigue en pie y el Consejo Coordinador Empresarial a través de Fuerza México realizan esta gestión para que familias afectadas por el sismo se vean beneficiadas y solo paguen 40 mil pesos por una casa de 61 metros cuadrados. Es un proyecto muy interesante porque en totalidad lo que hizo Fuerza México va a ser donar 52 millones de esos que vieron, que todos decimos que dónde están, van a donarlos para estas casas, porque estas son casas que tienen un valor de 171 mil pesos y de esos 171 mil pesos solamente el beneficiario cuando tú te aplicas y tienes los requisitos, son damnificados y eso, pueden meterlos y entonces lo único que van a pagar son 40 mil pesos. El resto, los 131 mil pesos, eso va a subsidio de Fuerza México. Punto por punto. Ya nos vamos, lo invitamos para que nos siga todos los días de lunes a viernes en Capital FM en el 105.3 de seis a siete de la tarde noche con Punto por Punto Radio y desde luego que siga conectado con nosotros a través de nuestras plataformas, nuestro portal Punto por Punto TV punto com para que nos siga en nuestras redes, el Facebook y el Twitter con la cuenta Punto por Punto TV y pues mantenernos siempre en contacto para informarle de lo más importante. Andrés, nos vemos. Muchas gracias amigo Javier Pineda, gracias a usted por su atención, buenas noches, ya lo sabe, todos los días información constante aquí en Punto por Punto. Información, análisis y opinión, punto por punto, punto por lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto.